Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Vamos! 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 Otra, otra, otra Anguila Sí, arriba Júbelas manos, júbelas, ahí Ya, ya, ya Ya, otra Vamos, diez, diez Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Se van preparando para la siguiente pelea Leslie Montelongo y Patricia Portillo Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra 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 Cierra